Telesur presenta como ley, autoridad no hacen nada, los vecinos van a tomar asuntos y van a llegar hasta el grado de verse ellos en problemas porque ellos van a defender sus propiedades y sus cosas, porque para eso están trabajando ellos, así que señor presidente por favor, más vigilancia para presidentes de México y cualquier otro lugar que lo necesite, porque si no, los vecinos van a ser por su propia mano pues si, los vecinos de presidentes de México ya lo dijeron al ladrón que agarren le van a partir su mandarín en gajos porque ya están hartos, nadie les hace caso, ya ven que los candidatos ahorita andan como si fueran reyes magos, prometen hasta lo que se les pueda imaginar usted ejes y propuestas y desplegados en redes sociales prometiendo que van a cambiar el mundo y también a campeche, pero lo elemental que es nuestra seguridad, los problemas que padecen los campechanos, ahí siguen ahí siguen en los fraccionamientos en colonias, en barrios, en comunidades rurales, en el parque, en el mercado en la principal avenida de nuestra ciudad, ahí siguen los problemas que han visto pasar ellos también les importa muy poco, claro prometer no empobrece pero ahí en presidentes de México los vecinos hoy detuvieron a un caco que por lo menos está involucrado en de cinco a ocho robos está identificado, lo retuvieron el día de hoy por la mañana lo entregaron a las autoridades policíacas porque ya saben después del reporte a la media hora llegaron esos que son pero buenísimos para enamorar pero para nada, para trabajar y brindarle seguridad a los campechanos, están muy molestos y ya dijeron, al que agarren se la van a partir porque no le dejan de otro y también están esperando precisamente a esos candidatos que andan prometiendo el sol a la luna y las estrellas, pero de chamba no vemos claro, nos queda mucho a deber ahí está la frase del día de estos vecinos muy indignados, muy molestos yo creo que la mayoría de los campechanos andamos en las mismas y con esta frase le deseo la mejor de las tardes, el mejor de los provechos, quédense conmigo yo soy Carlos Martínez y estamos en Noticias en la Barra hora y media de información como siempre, invitarlo a que sea parte de nuestro programa 81-618-34 el teléfono en el estudio usted que nos ve desde los 10 municipios por medio de su sistema de cable, buenas tardes, buen provecho acomódese si está almorzando prepárese, tenemos muy buena información para todos ustedes y para todos los que nos siguen por medio de la red aquí en la capital ya saben, su programa lo pueden ver por medio de nuestra página oficial www.lavarra.tv y también por medio de la página de Telesur, www.telesur.com.mx en nuestra página de la barra ahí puede ver también la repetición de los programas diarios después de las 7 de la noche y también los adelantos de la información el manejo de nuestras redes sociales ahí tiene usted la página de la barra también nos puede seguir por medio del Face, ya sabe Noticias en la Barra, por ahí nos puede usted seguir y ahí puede ver también parte del adelanto de la información los fragmentos del programa está dividido en tres partes y también puede opinar y hacer sus denuncias, quejas, sugerencias también el Twitter está a su disposición arroba en la barra para que usted haga comentarios denuncie todo lo que usted quiera puede subir videos, fotos y también el canal de YouTube por donde también puede ver el programa los programas pasados ahí nos puede seguir el número telefónico para el Whatsapp los mensajes de Whatsapp por favor póngale nombre a sus comentarios de lo contrario me va a forzar para que yo no los lea principalmente cuando plantean insultos y alguna situación que está como que muy así ya saben, no se animan a dar la cara pues ahí sí, no discúlpenme, pero no pónganle nombre digan de dónde están hablando y argumenten lo que van a decir para que valga la pena lanzar su Whatsapp y comentarlo y si le pone foto y video mucho que mejor ya sabe que eso es lo que la gente también quiere ver y eso también lo hacemos llegar a la autoridad competente para que ellos en su oportunidad pues hagan lo que deben de hacer aunque ya sabe que ahorita con eso de la veda electoral pues no pueden hablar pero eso no quiere decir que no puedan trabajar así que a los funcionarios que usted vaya a su oficina y no encuentre exíbalos, denúncelos porque tienen la obligación de estar trabajando no de tomarse vacaciones anticipadas mucho antes de la semana santa ya sabe, algunos ya seguramente ya deben andar por alguna playa paradisiaca pero denúncelos no lo deje usted así ni se quede callado bueno, el problema este en Presidentes de México le digo delicado ¿por qué? porque ya son muchos muchos los robos pero también fíjese que el día de hoy vino hasta el estudio un chofer de transporte urbano muy pero muy molesto ¿contra quién? pues ya se imaginará usted contra quién nada más y nada menos que contra el flamante director del Instituto del Transporte creo que si hay una dependencia en este sexenio que haya recibido todo tipo de denuncias quejas que le haya generado plantones recordatorios maternales al gobernador y al secretario de gobierno ha sido precisamente el Instituto del Transporte amén de todas las lindezas que le han dicho al director de esa institución al que parecer le importa poco poco lo que digan de él y obviamente mucho menos el que el transporte en esta ciudad llámese transporte urbano de taxis transporte foráneo de pasajeros pues se esté hecho un verdadero caos así que don José Rodríguez pues a lo mejor hace oídos sordos pero escuche usted lo que le dice este chofer quien durante más de un mes ha estado acudiendo al Instituto del Transporte en busca de su tarjetón para que pueda trabajar y pues simple y sencillamente pues no le entregan su permiso al señor Jesús Gabriel Ramos esto dijo hoy aquí vino hasta Telesur y esto comentó tiempo de campaña señores si somos los burros porque llueva sol frío nos mandan a buscar y a cabrear a la gente no se dan cuenta si tenemos el tarjetón si tenemos licencia federal si tenemos licencia estatal no se dan cuenta de nada simple y sencillamente nos mandan sin derecho a un peso para comprarte un refresco o algo por el estilo y ese es el pago que nos están dando ahorita querernos quitar el trabajo que quiere el gobierno que Campeche se convierta en Culiacán vendiendo droga pues que nos den el permiso si no nos van a dar el tarjetón del transporte pues que nos den permiso para vender droga y salir adelante pues esto fue lo que dijo don Jesús y más adelante le comento todo lo que ha tenido que padecer para que le den su tarjetón y nada más ni lo reciben ni le dicen para cuándo ni le dicen por qué no se lo dan pero traen vuelta y vuelta como si tuviera el dinero suficiente o lo que ganan los funcionarios del gobierno para estar dando las vueltas y ya sabe usted no puede trabajar que es lo más grave no puede ganarse el sustento diario y pues dice si quieren que venda droga me pongo a vender droga a lo mejor ahí se me dan mi tarjetón eso fue lo que dijo y en un momento más se lo voy a presentar con lujo de detalle ya está conmigo el reportero el mini reportero de policía ¿qué tal licenciado? buenas tardes Pepe Agil oye Melick ¿qué pasa Alick? me llama poderosamente la atención este asunto de presidentes de México no por los robos porque ya ves que ese ya es pan nuestro de cada día así es en todos lados negocios casas me llama poderosamente la atención por el apellido del sujeto que detuvieron ¿por qué licenciado? no quiere decir que todos sean así verá licenciado ya la estoy regando porque ese apellido igual que usted no igual es de apellido Agil el nombre del detenido ahorita le voy a presentar la foto este sujeto estaba robando cobre ya sabes de las tuberías de las casas en presidentes de México el que está viendo el que está viendo usted en sus imágenes responde al nombre de Jorge David Agil Q 18 años en esa zona de la ciudad lo han detenido por lo menos en 5 ocasiones haciendo lo mismo o metiéndose a las casas a robar pónganos la foto por favor por si los ciudadanos lo identifican de hecho licenciado es el mismo que el año pasado también fue de este en este mismo año al principio fue asegurado dentro de un predio de un predio que estaba debajo de la que se quedó trabado debajo de la casa ya es conocido el famosísimo video ese donde se queda trabado así es ya es muy conocido ahí en el en esa zona así es todo lo que es presidentes de México Concordia Colonial por ahí es su zona de operación por ahí se mete a las casas a robar si usted ha sido víctima vaya interpongo una denuncia se llama Jorge David Agil Q y se escudaba de que era menor de edad pero ya tiene la mayoría de edad exactamente o sea que hoy si no hay excusa para que lo dejen libre y fíjate que tiene su domicilio en Minas en la calle Florita Floritas es de oficio albañil bueno era de oficio albañil porque se dedica al robo así es es oficio es oficio rata de dos patas pues bueno ahí los vecinos lograron detenerlo cuando estaba robando la tubería de una casa y precisamente esto es lo que comentan ahí mira la gente la policía estatal llegaron ya después que lo habían detenido pues ya sabe llegaron lo agarraron lo subieron a la patrulla subieron el los ciudadanos haciendo su chamba los ciudadanos haciendo la chamba de los policías imagínate en muchos casos se ha dado eso sobre todo en la colonia 20 de noviembre igual sí precisamente por eso porque la vigilancia está demasiado holgada donde están las policías estatales espero que no estén de civiles en las campañas sino que estén cuidando también luego se presta para eso los comisionan y ahí andan cuidando candidatos cuando deberían estar cuidando a los ciudadanos así es de esto y esto es de todos los días los robos ya ha escuchado usted a mi compañero José Agil todos los días los robos con violencia de negocios y ahora también en los fraccionamientos esto fue lo que dijeron los vecinos Pepe escucha hace falta vigilancia y cuando uno hable que venga la policía que ya como dicen se murió el niño ya vienen a ver de que se murió el caso es que agarren a la persona que nos está afectando en realidad ya es mucho lo que ha pasado ya es muy seguido aparte ya es muy seguido que se está sabiendo de mucho robo por acá pero por falta de vigilancia y ahorita hablamos y tardaron en venir tardaron como media hora y el hombre está acá corriendo entre los vecinos gracias a Dios que salieron con sus machetes y todo fue que lo lograron agarrar pero si fueron los vecinos los que lo agarraron y hasta que llegó a tiempo la patrulla si no si lo hubiesen linchado porque ya no queda otra cosa más que uno mismo defenderse no nos queda otra cosa más que estar luchando entre uno mismo apoyarse para que podamos lograr o se acaba o ver si contamos realmente con la ayuda de de cómo se llama pues de lo que es patrulla o vigilancia hoy salieron hasta con machete que ya no se puede hablamos inmediatamente a la policía que nos vengan a vigilar porque eso es la unión de todos los vecinos no queremos también porque si a veces los chamacos salen vienen en la madrugada y todo y los lastiman por querer subirse al techo a robar como ley autoridad no hacen nada los vecinos van a tomar asuntos y van a llegar hasta el grado de verse ellos en problemas porque ellos van a defender sus propiedades y sus cosas porque para eso están trabajando ellos así que señor presidente por favor más vigilancia para presidentes de México y cualquier otro lugar que lo necesite porque si no los vecinos van a ser por su propia mano bueno el robo fue le digo en presidentes de México precisamente en la avenida Lázaro Cárdenas por Pedro Lascuray ahí en este fraccionamiento donde fíjate los vecinos persiguieron a este sujeto más o menos en un espacio de cuatro cuadras andaba brincando de techo en techo para tratar de escapar pero sacaron los machetes y cuando vio los machetes mejor se entregó y dijo no pues aquí ya no pero andaba fíjate robándose el cobre de los techos mira esto es que también se confían ya ve que es una unidad habitacional y la gran mayoría de la gente trabaja normalmente las que quedan solas en casa son mujeres y se ha dado el caso de que cuando han habido robos y los han encontrado en el interior del domicilio quienes las encuentran son las mujeres y son las que obviamente impiden auxilio y los vecinos pues acuden al llamado y afortunadamente los han detenido estos sujetos pues afortunadamente lo detuvieron a ver cuánto tiempo va a durar ahí en el bote en la sombra lo más seguro es que salga pronto y regrese a delinquir exacto pero bueno ya lo saben aquellos que andan haciendo sus barbaridades y lo malo que luego toman represaria luego estos sujetos no nada más ellos solos sino en compañía ajá esperemos que no pase eso pues hay que estar muy pendientes por eso los vecinos los ciudadanos deben de estar bien comunicados así es estar pendientes de lo que pasa ahí en su cuadra precisamente el hecho de que estén organizados serían presidentes de México fue lo que les permitió detener a esta persona así es y ayer muy cerquita ¿se acuerdan? ayer en la farmacía está muy cerca de presidentes de México donde también se dio el robo ayer con violencia a un costado es Villaturquesa muy cerca de Zajaina y Planchaque y luego presidentes de México muy cerca así es a lo mejor dicen que eran dos sujetos jóvenes a lo mejor ya ya ha sido pues a este fue el que detuvieron hoy robando cobro en presidentes de México ya los vecinos amenazaron con que al que agarren lo van a linchar le van a partir su mandarín en gajo ya están cansados ayer ayer fíjate Pepe ayer nos mandaron vecinos de ahí de Concordia una foto que al principio yo no la verdad dije bueno y que tiene esta foto ¿no? un bolcho mal estacionado la maleza hombre si te fijas bien ves que el poste pues se me hace que quemaron la maleza y se llevó el poste agarró fuego el poste también y quedó nada más en esta pequeña parte está peligroso ayer que nuestros reporteros andaban por ahí Alfredo Arteaga andaba cubriendo la caminata del candidato a la gubernatura por el PAN porque Rosiñol aprovechó para checar ve esto que peligroso está en la foto se logra observar pero ya aquí en las imágenes mira ve esto un tremendo un pedazo de madera un viento fuerte lo tumba licenciado o que algún carro se le medio arrime y vas a ver tú el problema que va a causar es un poste de la comisión o de teléfonos es de Telmex es de Telmex es de Telmex es de Telmex es de teléfonos de México así que hacemos el llamado a teléfonos de México para que vaya a cambiar este poste que se encuentra en la calle Castellot en Ciudad Concordia a la altura del mirador fíjense en frente de la caseta de policía no le voy a quedar los polis y luego no los voy a querer cobrar como nuevos está a punto de caer vea usted lo que lo sostiene sobre todo de que se llega a quebrar se llega a caer pues podría causar un accidente hay menores por allá hay niños también aparte creen incomunicados a las familias a los vecinos de ahí de Concordia y bueno ya el reporte se lo hicieron llegar también a protección civil pero bueno este es un asunto que no compete al ayuntamiento propiamente sino a teléfonos de México y mira hasta los envases de las virongas dejaron ahí tiradas licenciado por otra parte lo que está generando muchísima molestia que cosa licenciado centenares miles de campechanos pues ya sabe lamentadísima eso también es común como los robos pues si cerraron la avenida Agustín Melgar y hay un caos tremendo ahí a la altura de la universidad si usted tiene que pasar por ahí forzosamente pues ya ni modo ármese de paciencia pero si no busque vías alternas para poder llegar a su destino porque cerraron precisamente la vía de la Agustín Melgar y bueno hasta la plaza ya saben ahí tiene usted aspectos también de la avenida universidad y aspectos también para que usted vea cómo está el asunto está complicadísimo ya no se puede llegar a la plaza universidad porque está cerrado el acceso y también está cerrada la avenida universidad por López Mateos calle Lazareto ya saben todo ese aspecto para los alumnos todo ese cruce de avenida universidad con Lazareto es como una T como una T para entrar a Samulá tiene uno que llegar o meterse por lo que es la colonia electricistas o por Lazareto pero está esto un caos tremendo así que ármese de paciencia ya saben cómo son las constructoras gente que tiene que ir por ejemplo al CRE al ISTE al ISTE que tiene que tome sus previsiones por cualquier emergencia exactamente por cualquier emergencia ya me imagino la hora pico las 8 de la mañana la entrada a la a la escuela a la universidad complicadísimo Pepe a esa hora de la mañana así que quienes vayan a circular por ahí pausados pues salir con anticipación si antes salías una media hora pues una hora antes así es porque está tremendo el caos ahí ahí está el licenciado mire la acaban de hacer y ve lo volvieron a romper ahí la parte de esta ría sí porque supuestamente las van a las van a tapar ya no va a haber ese canal en medio los van a lo van a quitar así es pero pues bueno todavía el año pasado lo remodelaron y otra vez ya este año lo están volviendo pues total ellos no lo pagan lo pagan los campechanos ya sabes Pepe eso es lo de menos y lo de día a día me dicen aquí un saludo a David Cuca Zanova desde Guayamón ya nos están viendo ahí en Guayamón abrazo fuerte para todos ellos también me mandó una foto Roberto García de Selchacán ahorita se las voy a mostrar me dice que Alejandro Moreno no caminó las calles de la colonia Conquista en Selchacán o le dio miedo caminar sobre el lodo el asco que le tiene Fernando Esleme Lavadores solo se juntó con la gente de la sociedad y no propuso nada lo estaban esperando ahí en las calles de Conquista en Selchacán está lleno de lodo no la reparó el alcalde aquí me dicen que le pasa a los cherres que no saben perder y siguen pregando al pueblo de Pich ya basta de ellos no tienen vergüenza todo el pueblo sabe de sus cochinadas que hacen y así ni dentro de tres años llegan a la junta municipal de Pich bueno están calientes los ánimos allá en Pich desgraciadamente licenciado los que deben modificar las leyes son los legisladores ya que cuando agarran por robo a los ladrones los sueltan que por ser robos menores ya perdimos el estado de derecho me dicen aquí por favor pónganle nombre y me comentan Eduardo Hernández saludos a los amigos de la barra que los diputados trabajen y propongan y aprueben el antidoping a los funcionarios públicos pero que sean clínicas de confianza las que hagan el análisis que no se vendan dice Eduardo Hernández que los candidatos actuales demuestren a la ciudadanía credibilidad y se hagan la prueba del polígrafo propone don Eduardo Hernández fíjate que no es mala idea pero bueno como no está establecido en la ley don Eduardo pues van a salir que nada los obliga y que es estrategia del adversario cuando yo coincido con usted es algo que amerita o que requerimos los campechanos para tener verdadera certeza de quienes son de que se meten los que quieren gobernarnos y digo que se meten porque ya ve que hay tantas porquerías y luego van a llegar a gobernar este estado y luego pasa cada cosa como ha sucedido en otros estados de la república donde hasta narcos son gobernadores entonces presidentes municipales y andan mandando a matar gente como si fueran como si fueran de la mafia así es que barbaridad tiene usted razón pero bueno eso tendrá que pasar por el tamiz precisamente del congreso del estado precisamente el día de hoy el presidente de la junta de gobierno del congreso habla del tema ahorita le voy a presentar lo que comentó precisamente sobre este tema lo van a analizar y ojalá pues lo tomen muy en serio me dicen aquí feliciten a Leticia del Rosario Can Zavala y al niño Hugo del Kinder Bambi de Ciudad del Carmen por ser los reyes de la primavera pues felicidades oye ayer nos mandaron un saludo de Ciudad del Carmen dos días consecutivos ¿cómo quedó? me la van a refrescar mis amigos de Ciudad del Carmen porque no estoy leyendo sus mensajes búsquelo licenciado Ángel saludos desde Champotón excelente programa uno de los mejores programas de Telesur de la familia Cal Ascorra saludos a la familia Cal Ascorra y también saludos soy de Pomuch me dicen es verdad están cuidando al candidato los policías pero díganles que están robando y llegan cuando ya no hay nada que hacer están cuidando a los ladrones de corbata bonito programa no se vendan como dice otro canal Telemar hay 30 autobuses para carreados pero pide una ambulancia y te dicen que no hay presupuesto qué buen comentario está haciendo esta señora en serio si es cierto no es la primera vez que alguien denuncia o que piden el apoyo para reparar una ambulancia que nos han llegado hasta imágenes y pues ya sabe cuando se trata de gastar en las campañas cuánto dinero se derrocha cuánto dinero se tira todo es servible todo es servible sí exactamente cuánto dinero se derrocha y para lo que sirve porque nada más llegan saludos y vamos ahorita con el tiempo tan reducido que tienen los candidatos ochenta y tantos días pues nada más llegan saludos ni vayan ni escuchan a la gente y si llevan ya saben la camiseta el refresco la torta la gorrita pero como bien dicen muchos ciudadanos no resuelven nada y ya deberían de estar de hecho planteando soluciones a los principales problemas de los ciudadanos pero ni eso llevan allá usted si se deja engañar precisamente qué bueno que los ciudadanos estén dando cuenta de eso para que conozcan y vean de cerca a quienes son los más cínicos quienes son los más mentirosos que no han pasado una sola vez ya inclusive ya van varias veces que pasan y no hacen nada desde los cargos que ocuparon este es el momento de los ciudadanos no lo olvide usted el 6 de junio vamos a tener la oportunidad de cobrarles todas esas mentiras todas esas afrentas todas esas burlas que le han hecho a los ciudadanos o de premiarlos también por qué no decirlo aquellos que han cumplido aquellos que han hecho su trabajo que han apoyado que han ayudado a la gente también va a ser el momento de premiarlos voy a ir al primer corte comercial y regresamos de inmediato con ¿qué pasó? ¿qué onda? esta es la foto de la conquista a donde no llegó el candidato del PRI del partido verde ecologista ahí está pero no había lodo oigan pero si están dañadas las calles si están dañadas licenciado tienen más hay más fotos ¿no? hay otras fotos a ver que me las pongan por favor si fueron varias las que me mandaron bueno ahorita que regresemos les muestro las fotos de la colonia conquista en Eselchacán voy al corte y regresando los hechos policíacos con José Agil y también esto que vino a denunciar este chofer en contra del titular del Instituto del Transporte regresamos en un momento ¡Gracias! ¡Gracias!